¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Acabo de hacer las losas, ¿vale? Las escaleras y la losa. Ay, la losa no, la azada. Lo que quiero hacer hoy es hacer los puentes, ¿vale? Continuar con los puentes para ir conectando las islas e inspeccionar un poco más esta que tenemos aquí. A ver ahora, ¿qué tenemos por aquí? Vale, es lo mismo. Pero allí no me quiero acercar porque están los saqueadores. Creo que es aquella de allí, ¿no? Sí, es aquella de allí. Entonces, me voy a ir a esta isla. A esta. Menos mal. Ahora, ¿de dónde vienen? Pues las cosas como son. No tengo ni idea. Pero bueno. Vale. A ver. Voy a aquella isla. ¿A el cop? Vale. Pam, pam, pam. Vale. Espérate. Estoy intentando... Ser un poco peligroso. Y no quiero que sea peligroso. Hay que dormir. Así que, antes de seguir inspeccionando, yo lo que haría sería el huerto. Vale. Porque necesito comer de forma urgente. Y no me lo creo... Creo que ha caído un zombie. Creo. Sí. Son zombies. Comida. No hay más. Es lo que necesito. Necesito... Necesito comida. A ver. Comida. Necesito comida. Que no sabía que existía el generador este de vacas. Las cosas como son. Vale. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Vamos a cocinarlas. Vamos a cocinarlas. Las chuletas estas. Ciones de... De las islas. Me llevo la cuerda. Por si acaso. Vale. Es que hay muchas islas que inspeccionar. Es lo siguiente. Vale. Vale. Hay que tener cuidado. Tampoco... Tampoco en plan cuidado. Está un poco en plan ojo cuidado. Vale. Eh... Pan... Pan... No. Espérate. Ahí está. Ahí está. Está ahí. ¿Por qué no me deja? No tengo ni idea. No quiero comprobarlo. Prefiero no comprobarlo. ¿Vale? A ver. Vale. Vale. Perfecto. Me sirve. Me sirve. Hashtag me sirve. Vale. Vale. Vamos por allá. Vale. Que tensión. Que tensión. Pero es que esto está difícil. Está muy difícil. A ver. Y ahora lo que tocaría hacer sería ampliar en lo que sería el puente. Porque esto es un poco peligroso. Un poco bastante. Así que... Uno. Dos. Vale. Y vamos a ello. Ya a aplanar el territorio. Porque ya he hecho los puentes. Una de las cosas que quería hacer en el capítulo de hoy era eso. Ahora tocaría aplanar la isla. ¿Vale? A allanarla. A allanarla. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¿Vale? Muchos estaréis pensando que este es Frankie. Pues no lo sé. Pam, pam, pam. Vale. Uno, dos. ¿Vale? Pam, 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 pam. Pero... De momento quiero... Aplanar. Ahí está. Y obviamente... Iluminar. Por si acaso, ¿sabes? Yo no por si acaso. Vale. Esto sería... Tal que así. Pam, 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 pam. Pam, pam. Pam, pam, pam. Pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¿Vale? Todo, todo, todo tapado. Todo tapado. Quiero que esté todo lisito. Sigo quitando esto. Me quiero gastar las herramientas. ¿Vale? Para luego poder utilizarlas de hierro. Pero... Pero es que de momento no quiero picar el hierro. No lo quiero malgastar. A no ser que digamos... Venga, vamos al ledero. Vamos a atarlo. Vamos a cual, ¿sabes? Pero por ahora... Nos aguantamos. Nos resistimos. A no utilizar el hierro. Por el momento. Ya sé que muchos estaréis pensando... Pero ¿por qué no lo coges? Porque si lo cojo ahora... Y... Y morimos. Lo vamos a perder. Si lo escucharéis o no. Pero... Hay como una especie de cueva o algo. Porque... Escucho muchas veces como zombies... Aquí. Esto. Esto. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. My God. ¿Nos hace daño? Increíble. Increíble el cerdito. Esto Ahí está Las, ¿cómo se llaman? Las vallas Las escaleras Esto va por aquí Vale, esta montaña Estaba pensando, faltaba otra montaña Para quitar esta, esta montaña Falta Esta, esta Si, no tenemos problemas De que se me caen los bloques O se me cae lo otro, ¿vale? Y ahí estamos Dirás, ¿por qué quitas el agua? Si la necesitas No, no la necesito No la necesito Vale Pam, 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 pam Cuidado Con mucho cuidado Mucho cuidado Pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam Ahí está Uh, uh, uh Oh, 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 oh Ojo Casi me pienso que la palmo A ver Cuidado eso de que se me pongan delante otra vez, otra vez otra vez me he quedado sin espacio voy a pasar nada, hago así y hala, aumente el cofre este sí, voy a hacer el muro donde irán los cofres entonces, voy a empezar a hacer los cofres hay que tener cuidado que no se regeneren los mobs los malos digo, los monstruos bueno, espero que te haya gustado si es así, le das un like suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios que te ha parecido porque oye hemos avanzado muy poco pero oye, vamos haciendo mira, mira, mira esto mira eso poquito a poquito poquito a poquito vamos avanzando el puente lo haremos más ancho bueno, bueno vamos haciendo, vamos haciendo así que muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós chao, chao